Perú, progreso para todos. A esta gran masa de compatriotas nuestros, al desarrollo. Y ese es el emprendimiento que tenemos que estar todos metidos en metas cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de desarrollo o de inclusión social. Seguramente va a haber una oportunidad para poder explicarles en detalle cómo ha avanzado la minería desde el punto de vista de su relación con la ACTA. Pero lo que sí puedo adelantar es que esta preocupación que nos pensamos con Hito hace algún tiempo, hicimos un convenio. Yo creo que lo que están haciendo hoy en las empresas, demostrar que por ejemplo la minería sí genera el agua, no nos quita. Es un concepto tan básico que efectivamente ha, con ese concepto mal explicado, muchos de los políticos han sido desinformados. Y eso es lo que tenemos que ahora demostrar en la práctica, que tenemos una política, un plan estratégico, para llegar a hechos concretos, que el tema de la minería y la agricultura puedan llegar a ser un diagnóstico que traiga un cambio significativo a las zonas donde se desarrollan los proyectos dineros. Perú, progreso para todos. Perú, progreso para todos.